Es la escuela insignia del municipio de Llobórica. Escuela Preparatoria Regional de Tejotilán, módulo Llobórica, incorporada a la UDG. La Preparatoria Regional de Tejotilán, módulo Llobórica, depende de la Universidad de Guadalajara, es una institución educativa pública que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en la segunda universidad de México y la cuarta en América Latina. Su lema es Piensa y Trabaja, y fue fundada el 12 de octubre de 1971. Recordamos aquí a dos de las grandes maestras que ha tenido Llobórica. La maestra Emilia Robalcaba, la maestra María del Socorro León Orozco, fundadoras y directoras de la Escuela Preparatoria de Yahuayca. De ella han ingresado infinidad de grandes profesionalistas que hoy se desempeñan a lo largo y a lo ancho de nuestro estado. La Escuela Preparatoria de Yahuayca, Piensa y Trabaja, dice el lema de la Universidad de Guadalajara.